¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión? 60 mil funcionarios de la Comisión 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 de la Comisión, pues todo eso está bien, que se hagan esos pronunciamientos, porque esto es la reacción que el país necesita frente al tema de los asensos. Lo que no podemos hacer es violentar la ley y la Constitución. Yo sí por eso invito al señor ministro que en el uso de sus facultades pueda congelar esos ascensos. Usted sí lo puede hacer legalmente. Nosotros no. Nosotros aprobamos o improbamos. Ustedes sí lo hacen. De hecho, los agentes de la policía están en sus ascensos congelados precisamente porque ustedes tienen facultades argumentando razones presupuestales. En este caso pueden argumentar razones de orden político y de conveniencia nacional frente al caso Santoyo. Pero sí no acompañaría en ningún momento que esta comisión dé pronunciamientos de congelar o aplazar o retardar los ascensos cuando nuestra obligación es aprobarlos o improbarlos. Pero eso sí lo puede hacer el gobierno nacional, el ministro de Defensa y, por supuesto, acompañamos lo que dice el senador Juan Lozano de que también se asciendan a los agentes de la policía que están a la expectativa. Pero digo que la reacción y el problema de esto, senador Lozano, y sí le hace esta responsabilidad y no se trata de que esta comisión le dé explicaciones al país o le pida perdón, como lo sugiere el senador Camilo Romero. Se necesita es que este Congreso asuma las competencias que le entregó al gobierno nacional mediante facultades extraordinarias desde el año 90. Esto es el resultado de que el Congreso de la República se ha venido despojando de su competencia legal y constitucional. Los decretos 12-11, los decretos 17-90 son prueba de ello. Aquí el gobierno viene, pide facultades extraordinarias para todo lo que tiene que ver con la fuerza pública, argumentando que el Congreso no conoce el tema. Y es precisamente lo que se está evidenciando hoy, que porque el Congreso se despoja de unas facultades, viene la problemática, y es aquí, en esta comisión, donde debe arreglarse a través de una ley el proceso de ascenso de oficiales y suboficiales. Pero no solamente es el ascenso. Fíjese el problema que tenemos con el retiro discrecional. El retiro discrecional aquí presentó un proyecto de ley que el senador Chavarro decía, y es que vienen demandas y hay que conciliar, pues precisamente porque aquí no se ha reglamentado el retiro discrecional. Lo intenté con un proyecto de ley donde se comprometió el Ministerio de Defensa a sacar un decreto, decreto que hasta la fecha no he visto. Retiré ese proyecto de ley que iba para tercer debate con ese compromiso, y a mí me da pena, señor ministro, que ustedes no se hayan pronunciado con ese decreto, porque eso le está costando al país miles de millones de pesos. ¿Por qué? Precisamente el Congreso se ha despojado y le ha entregado al Gobierno Nacional, y este, con sus interpretaciones, muchas veces, como noticias o a intereses particulares, está expidiendo decretos que nos está llevando a este escenario de ascender de manera irregular, sin el debido estudio, de retirar también sin debido proceso, de, por ejemplo, violar la ley en materia salarial. Me refiero al caso de los ascensos de los salarios, desde el soldado que presta servicio militar obligatorio hacia arriba. De manera que el llamado que hago y la invitación que hago a todos los partidos políticos, senador Camilo, senador Juan Lozano, es que no incitemos a tomar decisiones en esta Comisión, por fuera del marco constitucional y legal, y sí, entre todos, podamos modificar y reasumir nuevamente la competencia que la Constitución nos da, precisamente, a reglamentar todo lo que tiene que ver con la fuerza pública. Ya hay senadores que se pronuncian a favor, en contra, en fin, pero lo importante es que ese debate se dé aquí, en este escenario, y no se haga a puerta cerrada con los asesores del Ministerio de Defensa, que seguramente lo hacen con el mejor propósito, pero se están evidenciando hoy en día los errores, y esos errores son graves. Caso General Santoyo y preocupación con los agentes que no ascienden, porque, precisamente, no estamos asumiendo nuestras responsabilidades. En tercer lugar, señora Presidenta, es para anunciar dos proposiciones y solicitar de una vez se altere el orden del día para aprovechar el quórum y podamos aprobarlas. Una tiene que ver, hace 15 días, señor Ministro, estuve visitando los 150 reclusos que están en el Batallón de Policía Militar Número 13, y ellos solicitan, Presidenta, los reclusos militares que están en el Batallón de Policía Militar Número 13 solicitan muy respetuosamente que la Comisión Segunda pueda ir a escucharlos a ellos. Tiene una serie de inquietudes, preocupaciones, querían que se hiciera de manera individual, pero yo les propuse que yo iba a invitar a toda la Comisión, como quiera, que todos los partidos aquí representados por los senadores están interesados en el bienestar también del personal que se encuentra en esta situación. Por eso, esta proposición va encaminada a eso, que podamos concretar una fecha y visitarlos. Y la segunda, una proposición suscrita con la senadora Alexandra, en el Batallón de Policía Militar Número 13, aquí en Bogotá, ahí al lado del Club Militar, con la carrera 50, hay 150 reclusos que están solicitando que la Comisión Segunda los escuche. Por eso presento esta proposición, invito a los senadores que quieran sumarse a esta proposición. Y la segunda proposición tiene que ver con un debate que citamos en compañía con la senadora Alexandra Moreno en el tema de puertos en Colombia, para analizar toda la problemática que tiene que ver con los puertos en Colombia. Ahí están las preguntas, por eso solicito que se pueda aprobar por esta comisión. Finalmente, señora Presidenta, una solicitud muy respetuosa, es que no sé si podamos instalar aquí unos avisos de prohibido fumar. No sé qué persona o personas están fumando y como hay aire acondicionado, entonces el recinto se contamina y esto se incomoda. Yo sé que así como le incomodaba al senador Chavarro el frío con que estaba el aire acondicionado, así mismo creo que a algunos nos incomoda el olor a cigarrillo, sobre todo que estamos dando como mal ejemplo de no cumplir la ley que pedimos aquí mismo. Gracias, señora Presidenta.